¿Cómo están señores? ¿Qué tal? ¡Qué gusto acompañarlos! Cierra la semana, todos somos técnicos, ¿qué semana? Parece que hubiera sido dos o tres, ¿no? Entre los campeonatos nacionales, las eliminatorias y todas las cosas que han ocurrido Hay muchísimo para analizar, pero el torneo no pudo concluir su fecha 15 Por una situación inédita, se quemó el sistema electrógeno en el estadio La Granja Y, bueno, no se pudo dar por finalizado un partido que iba ganando Curicó unido 2 a 0 Yo los invito, antes de saludar a mis compañeros, está el Toby Vega, Vichy Borghi, Juvenal Olmos y Luis Marín A que repasemos el compacto de lo que se alcanzó a jugar, porque hay mucho que comentar en los pocos minutos En los 49 minutos, 50 minutos que se jugaron, hay bastantes cosas que dejó este partido Y nos vamos con el fútbol, señoras y señores, en sus marcas, listo, afuera, comenzó Jugando con Cerda, salida larga, acá estaba Fabián, mete la chasquilla al catuto Rebolleo Cuidado, ha estafado un hombre, atención, está para Curicó, está Castro, Federico, puede sacar la derecha Castro, Dituro, fuerte y seguro el remate, fuerte y segura la respuesta de Dituro La primera clarita, anótela, otra vez intenta FC, acá está jugando Castro, Parra El remate abajo a la ratonera de Dituro Otra vez el que viene, Curicó, atención, balón cargado por la derecha con Cavalier y levanta centro Pelota suelta, pelota floja, lo quería Curicó, se acaba de salvar otra vez la Católica Sí, fue el de pegado, fue salida en la mano La va a ir a ver Ve, algo bien Penal para Curicó unido Penal sin tarjeta Toma distancia, viene la ejecución, le va a dar Parra, le pegó Gol Gol El Curicí de Curicó, Pablo Parra, no tuvo problemas para engañar Sí, para meter la pelota, para inflar el arco y para decir que en 27 minutos festejan los curicanos Por acá va a llegar Fuen Salida, va a levantar el centro, se queda Cerda, espera Sanpedri El remate abajo de Valencia, siempre Católica intenta Sanpedri Otra vez Valencia, se lució, notable estuvo Cerda, atrapa la pelota, lo tuvo la Católica Dos veces Valencia, respondió sólido y seguro Fabián Acá está Cavalier y busca el segundo Curicó Los problemas de Cavalier y Jorge La va a ir a ver Mar Escuchame, voy a ir con Penal y Amarilla al número 8 de Católica Es penal para el Provincial Curicó unido y tarjeta amarilla para Ignacio Saavedra Está Castro en 40 minutos, le va a pegar con pierna derecha, le va a pegar Gol de Curicó Gol Sigue Provincial Curicó unido, otra vez le juega las encalladitas Castro ahora, manda al otro lado a Dituro Se abrazan en Curicó, se lamenta Holland Festejan los salvirojos Estado paso, el toque es atrás Rebotan Valver Huerta, presionan, se multiplican los curicanos Levanta a centro, está el tercero, lo quiere Barra, rebotón, fue en salida Se va a demorar un poco el reinicio del partido Porque está saliendo humo de una bodega subterránea al estadio Entonces Gamboa advierte, es humo bastante negro en un costado Apoya Rebolledo, acá está fue en salida, levantó la cabeza, le queda Pinares Con el muslo, acaba de repeler el peligro Fabián Cerda Se entusiasma el partido, lo propone Católica, deja paso hacia atrás Acá está Puch, sigue saliendo el humo de una de las bodegas de la granja Mientras acá la tiene el escano, cayó, penal Cobró penal para la Universidad Católica Nadie reclama, todo es muy frío, no tuvo duda Gamboa Se cortó la luz, bien, la luz Tiene que ver con el humo que estaba saliendo, pero ahora se cortó la luz Entonces, de buena primera uno dice, y ahora se cortó todo Se quemó un generador, entonces no hay sal eléctrica porque se quemó el tablero Definitivamente no hay cómo restituir la energía, esa es la información que nos están entregando ahora Hartas cosas para un partido que terminó a los cuatro del segundo tiempo por ahora O que se interrumpió, señores Raro Raro Que yo recuerde ¿Por qué raro? No, porque siempre tiene un generador Lo que yo recuerda en Copiapó se cortó la luz, colocó la región de Atacama Y había generador, se pudo echar a andar el partido También en Cobreloa, también lo mismo Pero aquí... No había sistema de backup Sí, pero a ver, el sistema que había, que hay acá es un sistema nuevo que genera electricidad para todo el estadio Los generadores se usaban solamente para las torres, para las luces, es diferente ¿no? Sí, sí, en general por lo que me contaban, Conmebol por ejemplo exige un sistema secundario de backup En este caso, bueno, Guricó no está jugando Copa Internacional, así que no tenía esa exigencia Pero bueno No hubo ningún tipo de saqueo ahí porque inmediatamente empezaban a salir algunos memes No, no, no Muy de Copa Libertadores, te dice, justo penal, justo se corta la luz Pero no, 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 yo diría que fue un accidente Y Juvenal hasta ahí también había sido un apagón, si se quiere, de ideas para el técnico Holland ¿Qué mal jugó Católica el primer tiempo? Encontré dos cosas extrañas, al margen de lo de la luz y todo ese tipo de cosas Pero futbolísticamente encontré dos cosas muy extrañas Los penales fueron todos penales Penalcito Televisivo Pero el tercero lo cobra él, ¿ah? Sí, está bien, pero son penales a los cuales uno no está acostumbrado Son penales, la pelota sale, después viene Savera, le da a Cavalieri, se cobra, está bien Pero me parecieron extraños, y lo que me pareció más extraño Fue la distribución de los hombres de Católica, de mitad de cancha hacia arriba Me costó seguirlos, me costó entender la ubicación No es sencillo poder hacer convivir a cuatro o cinco delanteros al mismo tiempo Y generalmente uno ve este tipo de situaciones cuando el equipo va perdiendo Y tú querés meter más gente arriba Claro, los últimos minutos Muchos pelotazos, pero desde el inicio tratar de demostrar una línea de juego me costó encontrarle a la UCEDD ¿No fue más sencillo con los cambios en el segundo o con lo poco que ustedes alcanzaron a transmitir? Sí, sí, de hecho en esos tres minutos ya había llegado más que todo el primer tiempo Vichy, Valencia de interior, lo había probado el partido con Everton Jugó los 90 minutos, un primer tiempo por la izquierda, el otro por la derecha Hoy vuelve a jugar por la izquierda Yo me pregunto, ¿es bueno para un jugador? Está bien que son sus primeros pasos Pero jugar tan fuera de posición es una oportunidad o termina siendo perjudicial? Bueno, ayer usted estaba en el partido, estaba comentando el partido Pero la pregunta automática fue, ¿y dónde está Buenanote? Porque uno cree que Buenanote puede cumplir esa función mucho mejor que un nueve Y en dos jugadas tuvo un remate y un cabezazo en la misma jugada, me refiero a Valencia Entonces su especialidad me da la sensación a mí que es dentro del área Ahora, hay algunos jugadores que se adaptan a diferentes posiciones Pero creo yo que no es el caso de Eguito, de Valencia Que es una gran promesa que tiene Católica Pero me imagino que habrá probado, habrá entrenado y estará convencido de este funcionamiento Es más, ayer nuestro compañero Cubillo decía que todavía no tenía muy claro cómo iba a formar O cómo se iban a distribuir los jugadores, ¿se acuerdan ustedes? Porque la cantidad de atacantes que ha puesto ha sido muy grande Y bueno, no sé, es una pregunta que tendrá que hacerse Hollands Si este jugador, porque ya salió en el primer tiempo Lo continúa poniendo en lugares no adecuados Porque también es una responsabilidad para él Y va perdiendo un poco de confianza y prestigio también En general pasa esto, Lucho Que el hincha es la garra con jugadores que hacen el esfuerzo Me imagino que todos quieren jugar El técnico le ofrece la opción de ser titular Pero la cancha se corre distinto La función de un centro delantero respecto a un volante Que tiene que ser todo el recorrido, es nada que ver Se ve raro, ¿no? Yo creo que siempre es bueno experimentar Pero creo que un equipo como la Católica Es un caballo que hay que llevarlo como venía nomás No hay que hacer tantas modificaciones y poder hacer tantas variantes Creo que no es necesario Un equipo que viene funcionando en un andamiaje bastante Por no decir perfecto Pero en todas sus líneas funciona bastante bien Lo dijo en su momento juvenal No me acuerdo el término que lo ocupa Pero la memoria que tiene el equipo con su anterior técnico Ha ido recopilando de cada uno lo mejor Entonces creo que Holland está bien Siempre es bueno poder experimentar y meterle la mano Pero hoy día creo que no tiene Católica la cuenta corriente Que tenía en los campeonatos anteriores Entonces ver a la galera como está Ver Unión como está Si Católica quiere conseguir un nuevo título Lo importante es seguir en la misma línea Modificar tanto y variar tanto Creo que no es positivo Jugadores en puestos que no están acostumbrados Lo hace ver muy mal Sí, sí Y dio la sensación que ya Bueno, no confía este entrenador En Diego, digo No le gusta No le gusta porque ya es capaz de improvisar algo O de insistir con algo No digo improvisar en realidad Improvisar sería algo que no habíamos visto antes Pero ya lo vimos con Everton 90 minutos, no funcionó Y en ese mismo partido entró una nota Que lo hizo bastante bien Respecto al propio Valencia Entonces, ¿cuál es la explicación? Para que no Yo, la información que tengo Es que no hay una pelea O sea, no es que se agarraron No es que se han dicho cosas No es que Bonanotte no esté entrenando Y dejando lo mejor Aquí hay una cuestión de gusto futbolístico Pero acá también es extraño Porque uno no lo puede explicar Por rendimiento Sí, es curioso también Incluso nuestros propios comentarios Porque si esto lo hace un técnico Entre comillas, sin chapa Uno termina diciendo No, con chapa Chapa jugó Uno termina diciendo Este tipo se equivocó ¿Por qué se equivocó? Porque tiene un volante de enlace En la banca Tiene otro tipo de jugadores En la banca Que le pueden hacer funcionamiento Mejor que esto El fútbol está inventado No me digan que es cinco delanteros Sin condiciones de enlace Pueden hacer jugar A los mismos cinco delanteros No lo puede Está bien Un 4-2-4 entre comillas Y dos delanteros que hayan por los costados ¿Pero qué genera? Dos delanteros centro Pero igual te terminás chocando O sea, no Es que ni uno de esos jugadores La puede hacer de enganche Más que bueno El experimento que se hizo El experimento que se hizo en primer tiempo No funcionó Esa es la realidad Y para recobrar la línea futbolística Tuvo que volver a algo más clásico Que es que entrara Pinares ¿No es cierto? Que entrara Parot Y que el equipo un poco se estabilizara En ese sector Sí, no tenía Salvo Huerta Pero por fuera No tenía ningún jugador zurdo Entonces agarraba a Rebollevo Se metía hacia adentro Agarraba a Valencia Que está acostumbrado a recibir de espalda De pivotear Y también O iba adentro O iba atrás Puch Recibía Eludía a Dodo Levantaba la cabeza No tenía con quien tocar ¿Por dónde jugó Puch? Por la izquierda abierto Es la posición que normalmente Ocupa y hace daño Yo hubiese pensado Y lo dije Quizás el que se tira atrás es Munder Ya que tiene un poquito más De recorrido Como un lateral volante Entonces digo Quizás la posición de Munder Va a ser más atrasado También Tirás un poquito más atrás A Puch Y dejas dos puntas Que podría ser San Pedro Y podría ser Valencia Pero Valencia Es el segundo partido Que juega ahí Y ya es demasiado Creo yo Y después los cambios Son automáticos Y uno Es que lo quema Sin saber mucho Los ve Lo quema Sí Incluso usted dijo En el comentario Que los cambios Que tenía Me equivoqué con Bonanote Pero dije Bueno Lógico Van a entrar Pinares Y Parot O Pinares y Bonanote Uno se imaginaba Que tenía que hacer cambios Porque Bueno Iba perdiendo mal Y Gran mérito De Curicó También Que le supo Le supo leer La deficiencia Si al final Tenés cinco punteros Y uno solo al medio Quieras saber Quién marcaba Entonces por eso Le iban a llegar más Un equipo como Curicó Que no la venía pasando bien Que no jugaba bien Que perdía partidos Que empezó muy bien Y ya después Los últimos partidos Después de la pandemia Cuando empieza el fútbol No empieza a jugar bien Empieza a perder muchos partidos Pero a este partido Se le hizo mucho más fácil ¿Por qué? Porque no lo marcaba Llegaban por las bandas Llegaban por el medio Y era lo más lógico Uno se daba cuenta enseguida Ahora ¿Qué quiso hacer Juvenal? Claudio Usted como técnico ¿Qué quiso hacer Jola? ¿Qué quiso demostrar? Porque hizo algo demostrado Yo le quiso dar al equipo Con Valencia ahí sobre todo Porque lo del escano Lo puedo entender Había jugado hoy en México Entiendo que En el partido Con la Universidad de Concepción Le criticó mucho Su falta de resolución En los últimos metros Lo puedo entender Lo que pasa es que Es más amigable Pasar de una banda A un medio campo Que pasar de nueve A un medio campo Porque el escano Cuando el equipo defiende Tiene obligaciones De llegar como volante Y hasta un poquito más De hecho No me acuerdo ¿Cuál fue el partido Que 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 hice yo Con el escano Que Con la Udeconce Creo que fue Que incluso Jola le pedía Que llegase más allá Del medio campo Que Obligado a correr Un poquito más Entonces Esas posiciones Son un poquito más Amigables Que La de Valencia Siempre Hacia el mismo costado A pesar de que Se cambie Una posición Es más fácil De hecho El Chapas Fonsalía Lo hace en el medio campo Lo hace Defensivamente Y lo hace en ataque Pero el cambio Posicional De adelante Hacia atrás Es mucho más complejo ¿No? ¿Tiene un plantel Tan bueno Juvenal Como se suponía Que tiene Dos jugadores por puesto O la verdad Hay jugadores Que no No tiene cambio No Es que diría Que de los cinco Pucho está en su puesto Lescano está en su puesto Me transformo De un volante externo En un tercer delantero Por ese mismo lado San Pedro Está en su puesto Los dos puestos Que entran En discusión Son La ubicación De Valencia Y de Munder Y de César Munder Munder juega puntero Y Lescano juega interiores Claro Exactamente Ese es como La función Pero Si por la católica Tiene Reemplazantes de Agüed Y Pinares No En ese sector Porque además Los dos están muy empoderados También Manuel Pinares está Jugando De hecho juega Un partido Por clasificatoria Agüed Es su mejor Goleador Le da Una personalidad Distinta al medio campo Ese es el medio campo A mi lo que me Me llamó la atención Es que Justo en este momento Es El momento Diría yo En el camino De Holland De quiebre En la UC De quiebre deportivo Digo ¿Por qué digo esto? Porque Porque Calera Lo iguala Unión se mete ahí Y hoy creo que empieza Un campeonato distinto Es totalmente diferente Estar arrancado Seis puntos arriba Siete puntos arriba A estar viendo Que tus rivales Están jugando bien Y que también Están disputando El campeonato Eso es por un lado Y segundo Holland viene Para hacer un plus Para darle un delta A la UC En el campo internacional Lo que se espera De él Es justamente El maniobrar Internacionalmente Para que la UC Juegue un torneo Que compita Disputa en la copa libertadora Que ya está afuera Y que El próximo juegue Juega con Inter De Porto Alegre Y que tiene la chance De poder quedarse En Sudamericana Entonces Este es un punto Un momento importante Para el técnico De la Católica El sentido De traer Un técnico Galardoneado Como él Es justamente Que le dé un plus Al equipo internacionalmente Absolutamente Absolutamente Veamos las jugadas polémicas Hubo mucha discusión Gamboa le había cobrado El penal Por ejemplo A Insaurralde Parecido al que le cobró A Fuenzalí de ayer Estas manos Por muy casuales Que parezcan Digamos que Las están cobrando todas Lo que pasa Es que nadie la vio Nadie la vio Es una mano Que no se reclama Y que uno dice Es televisiva Porque si no es por el VAR La jugada sigue adelante Pero no es porque Uno crea Que no hay infracción La verdad es que Chapa comete el error Es una reacción Yo creo que Él ve que Dituro sale Porque no creo Que le coloque la mano Él levanta la mano Como para sacarse a Dituro Encima Porque lo ve Claro Pero fue mucho castigo El penal Porque con el golpe Que le dio Dituro Yo creo que Ya bastaba Le pegó muy fuerte Muy muy fuerte Digo Dituro a Chapa Lo sale a chocar Y si yo creo Que el Chapa No quiso poner la mano Ahí Sino que si viene Un compadre De un metro noventa Uno se tiende A cubrirse O sea no queda Es un gesto Casi casi automático Claro Además la pelota Le cae por sorpresa Pero bueno Esto es lo que está cobrando El único penal El único penal Que no han cobrado De esto Fue el de Coates En los últimos tiempos El más claro de todos Por cierto O el más indiscutible Pero bueno Así es la historia Y después este Que tampoco Nadie lo reclama Si ustedes ven Nadie reclama Solamente se queda Cavaleri Isabela creo que no No tiene ninguna Intención Va al balón Si trata de llegar Al balón Va a cruzar Y sigue corriendo Y lo pisa Porque Cavaleri Mete el pie ahí También televisivo Falta No estoy tan seguro Si correspondía A tarjeta amarilla Pero bueno Interpretación del árbitro Ayuda mucho Porque se tira al suelo Entonces ahí se cruza Con el pie Del que va corriendo Al final Después ejecuta Federico Castro Le dije Facundo Toda la transmisión Ahí está Federico Anotando Es el segundo nombre Federico Facundo Bueno sabes Buena descarga Curicoy Con Castro Y con Cavaleri Y Parra Son rápidos Parra Y sobre todo Castro Fueron los mejores Y este también Este lo cobró El árbitro Estaba al lado Y nos costó verlo En las repeticiones Nos costó ver Que cobró Parecía una Una absoluta simulación Digamos que hasta Había tocado la pelota Cavaleri Pero hay uno de los ángulos Que no es este Que es otro Este Este Si uno lo ve muy En cámara lenta Es primero pie Y después pelota Es para caer así No sé Exagera el golpe Ahí Ve Le golpea el pie Le golpea el pie Abajo Ahí Ahí está La suela Si con la suela Le pega el pie Izquierdo Podemos decir Que le corrió La pierna A Pozo Y se cayó Por ese motivo Cae como si le hubiera Llegado un balazo Por supuesto Pero lo iba a ejecutar Pinares Lo estaban revisando Y esta va a ser La revisión más larga De la historia Va a tener El árbitro El VAR Va a tener toda la tranquilidad Para ver distintos ángulos Distintos programas Y ver si es que Efectivamente fue penal En esta El árbitro lo vio Y lo cobró Y sintió claramente El golpe Lo escuchó Porque lo cobra muy seguro No duda El árbitro Y tampoco nadie reclama Entonces son señales Son señales Creo yo Muy extraño Este penal Son nuevos Son penales de VAR Pero ya después El árbitro Este penal que cobra No sé Para caer así Igual es Complicado Ninguno de los tres Me parece penal Ninguno de los tres No Hubieran sido tan simpáticos Con usted en Twitter Marín Pero Los hincha católicos Me aputeaban por decir Que eran penales Y lo de Curicó No sé Por no decir Que Curicó El Real Madrid Básicamente Son jugadas normales Creo yo Pero llegar a cobrar Un penal por VAR Así Es que como están Cobrando todo Cualquier Pero a ver Pero este no es de VAR Este insisto Este lo cobró ahí Nadie le dijo nada Mira El jugador Mete el pie Como para puntear No le pega ¿Me entienden? Entonces igual es jodido ¿Tú es el de Curicó? Es el cabalero Es de la familia Gamboa El árbitro, ¿no? Sí Penalero, ¿no? Le gusta No sé Yo de Gamboa Lo único que le reclamo Es que hubo una amarilla A Godoy Creo que fue Fue uno de los dos Volantes centrales De Curicó Unido Y Valencia Un minuto antes de pegar Una patada igual No lo amonestan Y después amonestan Al jugador de Curicó Penal y justo el apagón Ahí en el penal Justo el apagón No, pero sí ¿Vio las fotos del sector? No, no El agente Curicó Si llega a ver a Cubillo Que lo mande de vuelta No lo hemos podido encontrar Todavía no llena No No lo encuentran Ya ¿Se desinfla la Católica? ¿Cómo va a pensar esto? Una vez que vuelva a Web Y ahora que están los jugadores No citados Va a volver a ser como antes En la historia No, no Tiene su equipo Esto no se Todavía queda Queda mucho campeonato Mucho campeonato Déjame terminar el tema De los penales Porque me parece que Al menos a mí me ha sorprendido Con el aterrizaje El VAR Aparecen nuevos Tipos de penales Que tal vez Uno no estaba acostumbrado Porque somos de una vieja escuela Del penal casi que lo tenía que fracturar Si no hay sangre no se cobra Ese es mi estilo Bueno Sí, también puede ser Pero de verdad Estos penales Entran en un formato De VAR Que hasta uno lo sorprende Porque pareciera ser Que cualquier contacto Justificaría tener Todo el aparataje del VAR Entonces es penal De hecho El penal que se Se aprestaba Para Para rematar Pinare A mí me dio la impresión De que le estaban hablando Al juez Tú lo dijiste En la transmisión Y me quedé como Y justo De hecho Si vemos la imagen Justo Pinare le dice Bueno, le pego No Y le dice Como Espere, espere Podrá Podrá la gente De Curicor Discutir Que exagera El escano O no O otros decir No hay contacto Y se justifica Pero yo A mí me gustaría Que lo que decide El árbitro En la cancha En esta Y en toda la jugada Sea lo que manda Salva un error Escandaloso O sea Que se coma Digamos Una mano Que no vio Un offside Que esté un metro adelante Porque el arquero A veces sale de posición Y ese offside Donde el juez de línea Se confunde Yo pensé Que el bar Iba a tener Una injerencia así No si tiene Medio dedo adelantado No si hay un toquecillo Que se puede En cámara lenta Ver exagerado Lo que pasa Que yo creo Que hay árbitros Que cobran Y esperando A ver ¿Cómo lo puedo decir? Esperando que Si se equivoca El bar Lo apoyen Y hay otros Que esperan No cobran Y esperando Que el bar Le diga Andá a ver la jugada Porque Hay miedo al error También Hay miedo A equivocarse Y mucho Yo me acuerdo Perfectamente De la copa América En Brasil Que hubo Un árbitro Basilero El musculoso ¿Cómo se llama? El daronco El que tiene 150 mil veces A un partido El partido Duró 3 horas y media Y después fue Pitana Que no fue nunca Al bar Que también está mal Entonces Yo digo Que hay árbitros Que se apoyan mucho En eso Para evitar equivocaciones Y hay otros Que toman determinaciones Más rápidas Si, a mi me preocupa Que se desnaturalice El juego A tal punto Que cada vez Que hay un roce Tenga que ir a verlo A mi me pasó No sé si la podríamos Buscar Voy a meter en un problema Pero hay tiempo Hay una expulsión A Palestino Contra la calera Una segunda expulsión Que el ángulo Que le muestran al bar Al árbitro En algo Que es una jugada Que no cobró el árbitro No muestran la cara El jugador No muestran la cara El jugador No muestran El contexto De la jugada Lo único que muestra Es una plancha Pisando a Andrés Vilch Entonces claro Esa imagen por sí sola Es un foul Clarísimo de roja Pero a mi me parecía Que el jugador Era los dos mirando la pelota Y lo pisó La verdad Lo pisó Y aquí pasó El penal de Saavedra Yo no sé Si Saavedra Estaba mirando El pie del rival O yo estaba mirando El centro Que habían sacado Muy parecido a la jugada Porque también También pasa Que vos vas pisando Y ya ves Que la pelota va volando Y el va tarde ya Por eso digo Es foul Pero no me parecía amarilla Pero bueno Son detalles Detalles de esta Nueva normalidad Si se quiere Del fútbol No me gusta A mi Prefería Prefería mano casual Por ejemplo No a mi A mi se me escapan Se me escapan El concepto A mano casual Ahora sobre todo Con el VAR Se podría determinar Con más certeza Si es casual o no En vez de estar Que si es la mano natural Si no es Cuesta un enredo gigantesco O sea Definitivamente Hay que resetear La experiencia Que tiene uno Respecto al tipo de penales Porque estos Son nuevos Y pareciera ser Que van O sea No es que vayan de salida Vienen de entrada O sea Esto que nosotros Estamos viendo Que hay Partidos La gran mayoría Siempre hay Alguna Algún tipo de intervención Del VAR Es lo natural Hoy Pero están cobrando Todo Acuérdate El penal Que le cobran a Spinoza Contra la Serena Que no fue penal Y el VAR Le dice penal Y lo cobró Penal Seguro Y no fue penal ¿Pero lo cobró el VAR O lo cobró el árbitro? Primero lo cobró el árbitro Es que Por eso yo digo Pero está al lado de la jugada Yo prefiero Que sea un roce mínimo Que el VAR Lo disminuye Por las cámaras lentas Y eso Prefiero quedarme Con la interpretación Del árbitro Porque no hay certeza Absoluta Que ese no es penal No hay certeza Absoluta Que no lo toca Lo rosa Después usted dice ¿Lo votó o no lo votó? Bueno el árbitro Vio que sí Y lo cobró Entonces yo prefiero Que se mantengan Esas decisiones Porque ya es demasiado O sea Cada foul De partida El ángulo Segundo el sonido Segundo la intención Hay un montón de cosas Que se ven en la cancha Que no se van a ver En la cámara Y después la cámara lenta Desvirtúa todo Entonces No sé A mí me gustaría Ese toque que le da Ese penal ¿Es para caer así? No porque A lo mejor sí No porque no es tan fuerte Porque cuando uno está jugando Generalmente hay un roce O sea Cualquier roce Tú tienes que caer Puede ser que sí Puede ser que no O sea Está claro que Por ejemplo Vos no tenés moral para eso No Pero a mí me pegaba El penal Que le hicieron a Vidal Por ejemplo Vidal No se habría quedado en el piso Si no existiera bar No se habría quedado No se para Porque está bien que lo toca Pero le pega Con la Con la Con la Con el empeine Le pega la parte posterior Eso no debería Ni a él le dolía Lo que pasa es que Se juzga porque Vidal Ya le había pegado a la puesta Cuando le pega al rival Entonces vos decís Para mí en ese momento No fue penal No lo fue Si la mano de Cuates Fue mano para mí A pesar de que el árbitro Diga No No Abrió los brazos Para mí fue penal Estoy de acuerdo Entonces los criterios Son los que varían Y si nos vamos muy finito El gol de Carlitos Espinosa ayer Carlitos Espinosa no De Carlos Muñoz Carlos Muñoz Fue muy Muy milimétrico El fuera de juego Del primer gol que hace Que fue anulado Entonces también hay Tiene la uña muy grande Si Si sos patón Ahí Yo no estoy Yo en eso no estoy Yo creo que Tiene que haber un margen Tiene que haber Una defensa La gusta mal parada No es que está Un metro adelantado Pero bueno Vamos a tener que acostumbrarnos A esto O la FIFA tendrá que ir Tomando este tipo de situaciones Y irlo corrigiendo Para mí lo que tiene que corregir En forma inmediata Esto de que el asistente Pueda levantar la bandera Apenas ve la situación Porque en el momento Que él ve El fuera de juego Tiene que cobrar Porque pasan muchos segundos Y muchas jugadas Y a veces un centro Por ejemplo Llega al área Y puede haber un lesionado Y recién ahí Tiene que cobrar Es que además ¿Sabes lo que pasa Con esas jugadas? Que generalmente Cuando ocurren La defensa vuelve desesperada Hay un tipo solo Por la derecha Entonces vuelven todos corriendo Y generalmente hay choques Y cosas posteriores Y después Ahí está la banderita levantada Y nada valía Yo estoy de acuerdo con eso Pero lo que entiendo Yo es que ya se está Perfeccionando un sistema Para que sea automático O sea El OSAI va a llegar A un punto donde Se va a cobrar En forma electrónica Y Es que para eso Las camisetas Tendrían que tener un chip Y tendrían que jugar casi Pero si no estamos Tan lejos de eso No estamos tan lejos Con los costados Con un as de luz Que decir Listo Ese va a ser el siguiente paso Ese va a ser Así como está la tecnología De la línea De repente va a llegar Esa tecnología Y se va a sumar Y ahí ya no va a haber duda Edi Campodónico Por ejemplo Inventó ¿Se acuerda de Edi Campodónico? Sí Inventó el imán Por ejemplo Porque como él tenía Tantas operaciones Si pasaba al lado De un parlante El parlante Hacía un ruido diferente Porque interfería Yo no sé Que están esperando Para esponsorear Más sus camisetas ¿No? Deberían copiarle A Edi Campodón Por ejemplo Que hace así Tiene una marca acá Hace así Tiene una marca acá Le falta eso Porque los muestran Más los árbitros Que los jugadores Están todo el rato así Podrían ponerse algo acá ¿Está bien? Sí Un auspiciador Un auspiciador Algo acá Así como Puede ser algo De cuatro letras Por ejemplo No como Un sponsor Que Pepsi Pepsi ¿Cuál? Toby Puede ser Toby Toby Ya Pausa y volvemos Bien Ahora sí Gustavo Quintero Está con nosotros Don Gustavo ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Manuel Un gusto para mí Volver a verte a vos A todos Ahí en el piso Por supuesto O donde estén Una alegría ¿Cómo andan? Estamos acá Distanciados Con vidrio Entre medio Con estas mascarillas Cumpliendo Con todo El protocol Muy bien Gustavo Bueno Tuvimos la oportunidad De hablar contigo Durante la pandemia Y nos contaste Que tenías muchas ganas Del año sabático Tenías ganas De descansar Pero Fue un año más corto Parece El año sabático Siempre le hago lo mismo A mi esposa Y a mis hijos Siempre le digo Hasta diciembre Enero Vamos a estar acá Tranquilos En familia Es imposible Es imposible Esto es una pasión Que tenemos Que es imposible Poder estar Demasiado tiempo Fuera de las canchas Y bueno Gracias a Dios Tuve poco tiempo A pesar de Todo este problema De la pandemia Que pensaba Que a lo mejor Hasta diciembre No se iba a tener No se iba a poder Concretar Ninguna posibilidad Que me interesara Y al final Bueno Se abrió Una posibilidad Acá Importante Y Tomé una decisión Que Mi familia Me apoya Me apoya siempre Así que Me están viendo Desde Buenos Aires Así que Están mirando Así que Les mando un beso A todos Una Una decisión Osada Diría yo Gustavo Te fuiste Con un Muy buen nombre Acá Eres el campeón Vigente O sea El técnico campeón Ahora de Chile Eres tú Pero Te tocó Asumir En un colo-colo Que bueno Te has dado cuenta Que tiene una serie De problemas Que venía además Con una crisis Muy grande En 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 la pandemia Tuvo problemas Con los dirigentes Y Y Fue el último En integrarse A los entrenamientos Y yo me pregunto Si en algún momento Dudaste Dijiste La verdad Se ve demasiado difícil Esto Mejor Mejor Tomo otra Otra oportunidad La verdad que No Nunca tuve temor Nunca más Por supuesto Que analizo Todas las opciones Analizo todo Pero Lo más importante Cuando Un entrenador Analiza Es Mira el plantel Mira los jugadores Que hay Y Y Ahí Uno toma la decisión Yo No tengo dudas Que este Plantel Tiene Condiciones Para estar Arriba Siempre Siempre Peleando En los primeros Lugares Hoy me tocó Tomarlo en esta Posición Con todos estos Problemas Que Que se Digamos Que se agravó Por el tema De la pandemia Por distintos Motivos ¿No? Que sucedieron Entonces Yo igualmente Tengo fe De que esto Se puede revertir No tengo dudas No tengo dudas Que Pero Pero claro Después Bueno Aparecen algunas Cositas Que complican O alargan Tal vez Más El tema De La preparación Del equipo Utilizar Todos los entrenamientos Al 100% A todos los jugadores Que no los podemos tener En este momento Hace 8 días 9 días Que estamos En el club Trabajando Y Y no No los tuve A todos Entonces Esa es la impotencia Ahora que tenemos De no poder Empezar a trabajar Con todos juntos De tenerlo Al 100% Pero bueno Eso también Va a demandar Unos días Un tiempito más Tal vez Se pueda alargar esto Pero no tengo dudas Que cuando esté en todo Vamos a prepararlo De la mejor manera Y vamos a jugar distinto No tengo dudas Que el equipo Va a jugar bien Va a sacar resultados Y el año que viene Que es Digamos Lo más importante Cuando uno planifica Cuando uno proyecta A mediano Y a largo plazo Es formar un equipo Que sea capaz De pelear el campeonato De luchar Por los primeros lugares De jugar Torneos internacionales Todo eso Que Colo Colo Debe hacerlo ¿No? Y Gustavo ¿Tú no sabías Que había tanto lesionado O pensaste Que eran menos graves O te dijeron Que no era tan Adversa la cuestión Desde el punto de vista físico Porque me dio la sensación De que te Por las declaraciones Después del Del partido El otro día Que estabas hasta sorprendido Por la cantidad de bajas Y quería saber Qué es lo que había ocurrido Al respecto Si no sabías O era peor De lo que esperabas Sabía Sabía que había Juegos lesionados El caso De Saldivia Era una lesión grave El caso De Iván Morales Que viene De un tiempo largo Sin parar De Alarcón De operaciones Sabía que había Algunos problemas De lesionados Pero nosotros Jugamos el primer partido Manuel Y se lesionaron Tres jugadores Muscularmente Claro Cuando uno llega Nosotros entrenamos De forma normal Entrenamos de una manera Que generalmente Se debe entrenar Con intensidad Con mucha Digamos Dinámica Para jugar los partidos Y No es que los cargamos A los jugadores De una Que no pueden soportar Pero bueno Evidentemente Hay un tema Que hay que Tener muy en cuenta Que hay que trabajar Mucho Mucho En la preparación física En la recuperación De los jugadores Para que no se Sientan de lesiones Y que no suceda más De que tengan que jugar Un partido Y que tengamos que Soportar Lesionados Eso Sería fundamental Para ir mejorando Ir creciendo Como equipo Y tener todas Las variantes Que Que tenés que tener En un equipo Para salir De donde está ¿Cierto? Es un equipo grande Que tiene que Primero Como objetivo Salir Del fondo De la tabla Y después Tratar de ponerse Objetivos Alcanzables ¿No? Y durante Esta parte Del año Y eso Ojalá que lo podamos Conseguir Pero bueno Sería siempre Y cuando tengamos Todos para Prepararlo Para trabajar Tácticamente Físicamente Y darle Y darle El funcionamiento Que quiero darle Al equipo ¿No? Hola Gustavo ¿Cómo estás? Vichy por acá Un gusto saludarte ¿Qué estás? ¿Estás en un hotel O estás en un departamento? No, no Es un hotel Porque mirá No puede Todavía caminar Por las calles De Santiago Llegamos Llegamos Nos metimos Al hotel Empezamos a trabajar Mucho Del club Al hotel Del hotel Al club Trabajando Videos Tratando de hacer Lo mejor Para poder En este poco tiempo Cambiar un poquito La historia Gustavo Sabés que Bueno Yo sabés que soy Colocolino Y que Evidentemente El momento que está Viviendo el club No es el adecuado El que agrada El que uno está acostumbrado Los hinchas están acostumbrados Pero después del partido Quedé un poquito preocupado Cuando dijiste que Solamente se estaba Para 45 minutos En un buen En un buen ritmo Digamos Y que El segundo tiempo La baja Es importante Y viendo esta Seguidilla de partido Vas a tardar muchísimo más En conseguir departamento Porque no te podés Desprender de los entrenamientos ¿No? ¿Cómo Solucionar Este problema De A ver Poco ritmo Que puede tener el equipo En tan poco tiempo Porque repito Ahora jugás Copa Libertadores Y después tenés campeonato Inmediatamente No va a haber Tiempo de trabajo Para tu profe Para algún Acondicionamiento físico Especial Entonces lo que va Va a haber que hacer Es mantención ¿Cómo se soluciona esto? Necesitamos Días de trabajo Yo creo que Claro La idea mía Siempre fue llegar Tratar de cambiar De la mejor manera Todo lo que se puede hacer En los primeros días Y también obtener Resultados Que a uno Le dé más tranquilidad Digamos Por la motivación De los jugadores Sobre todo Yo no tengo duda Que al final De este torneo El equipo Va a jugar muy bien Y va a llegar A donde Realmente Puede llegar Pero Hoy No tenemos El tiempo De tantos Perdidos seguidos De poder Trabajarlo físicamente Tácticamente Como uno quisiera Pero bueno Es un riesgo Que yo Soy totalmente Digamos Responsable Porque asumí En un momento Que en ese sentido Yo sabía Que había partido seguido Sabía que no se iba a poder Trabajar mucho De comienzo Lo que sí a lo mejor No tenía en cuenta Es esta situación De bueno Después del primer partido Que jugáramos Íbamos a perder Tres jugadores Para el siguiente Entonces Ya ahí Sí que Bueno Fue un temita Que bueno Pero ahora por ejemplo No tengo dudas De que dos o tres De esos jugadores Que están afuera Los vamos a recuperar Para el día martes Y eso es una gran noticia Pero bueno Ojalá que puedan Soportar Los 90 minutos De un partido Tan Que va a ser Tan difícil Porque Hemos analizado Ya al rival Y se defiende tanto Y tan bien Que Vamos a tener que estar Al 100% Los 95 minutos Para poder Sacar un buen resultado Claro A eso me refiero Gustavo Porque después De la pandemia Evidentemente Que todos esperábamos Lesiones musculares Y desgraciadamente Se están dando Pero La pregunta mía Va hacia Vas a seguir exigiendo Porque el exigir Va a significar Romper más ¿No? Porque Después de un partido De tres lesionados Muscularmente Ya es muy complejo Tienes 11 lesionados Entonces no puedes Contar mucho Es más Jogaste con Con un chiquito Rojas Que esperábamos Que lo hiciera Mucho antes De tu llegada Pero que Todavía es joven Y le pesa Esa responsabilidad Pero El exigir Va a significar También romper Ojalá que no Ojalá que no se rompa Nadie más Pero Colo Colo Te da tiempo Como para eso Eso lo tenés Chequeado ya Que a veces Colo Colo No te da Esa posibilidad De recuperación ¿No? A corto plazo Ya ahora Para la semana que viene Tal vez No podamos Tener O hacer un trabajo Como quisiéramos Porque tenemos Que jugar el martes Entonces no podemos Exigirle demasiado A los jugadores En la parte física Tenemos que Primero recuperar bien A los que vienen De lesiones Que están parados Tratar de ponerlo En estos dos o tres días De la mejor manera Para que puedan ayudar Al equipo El día martes Que puedan aguantar Lo máximo Al mejor nivel En todo el partido Entonces Ese es un tema Que si a lo mejor No tenía exactamente Toda la información Pero No tengo ningún Problema En asumir Igual Con esta responsabilidad Con mucha Digamos Con mucha ilusión De la misma manera O sea Yo no tengo duda Que se podrá Se podrá demorar Una semana más Diez días más Dos semanas más Pero el equipo Tiene que terminar Jugando como a mí me gusta No tengo duda Que va a ser así Tenemos Ya tenemos Tenemos dos o tres jugadores O cuatro Que están en un nivel Igual o mejor Que cuando yo los conocí Y tenemos que levantar El nivel de algunos Que vienen A lo mejor Falto de Digamos De esa De esa Confianza De esa De esa motivación Por todo Que han vivido Pero El mayor problema Fue la preparación Durante la pandemia Yo no tengo duda Que la preparación Durante la pandemia Fue Fue el verdadero motivo De De que De que Todavía No estén Al cien por cien Para disputar un partido A máxima intensidad Hola Gustavo Juvenal por acá Gusto de saludarte ¿Cómo estás Juvenal? ¿Cómo estás? Un gusto también Bien De El Colo Colo Ha jugado 14 partidos En el torneo oficial Y 5 de Copa Libertadores De estos 19 partidos Ha recibido 31 goles Como me tocó Te estuve espiando Porque como me tocó Hacer el partido Con Guachipato Escuchábamos de la cabina Arriba Muy gestualmente Saquen el traste de atrás Saquen el traste de atrás ¿Por qué? ¿Por qué te hago la pregunta así? Porque Los últimos técnicos Que han dirigido Colo Colo Han tenido Esa misma dificultad Muchos han querido Que el equipo Juegue allá en la mitad Nosotros sabemos Como te gustan A ti Jugar con tus equipos Y el equipo Tiene Todavía No sincroniza eso De que los Los centrales Vayan a la mitad Y los volantes centrales No se separen de ellos ¿Cómo lo vas a hacer Para poder Desarrollar Esa faceta Que la problemática No está instalada ahora Sino que está instalada Yo diría Por lo menos Hace unos dos años En la última línea De Colo Colo Yo creo que Cuando uno Un equipo Viene recibiendo Goles Viene De no sacar Resultados positivos Instintivamente El jugador Trata de defender De una manera Que para mí Para mí No todos pensamos De la misma manera No es la mejor Cuando te tenés Que meter atrás Cuando te cerrás Cuando te defendés Cerca de tu arco Me parece que Esa es la peor manera Y nosotros Hemos perdido El último partido Y no tuvimos Digamos Inferioridad numérica En la defensa No han hecho goles De distintas situaciones Por errores A veces De coordinación Como fue el primer gol Que no coordinamos Bien en la marca Ahí por el centro Del campo Por errores A lo mejor Individuales De hacer fulles Que se pueden evitar En el penal Bueno Perder la pelota Cuando un jugador Está en el piso No debemos jugar rápido No perder la pelota En ese momento Porque quedamos En inferioridad De un costado Todas esas cosas Son las que Suceden Y los pequeños detalles Digamos Cuando el equipo Viene No viene ganando Todo lo negativo Es como que Se potencia más Entonces Yo creo que Acá lo que hay que Convencer a los jugadores Es que Defendiendo más lejos De nuestro arco De la mejor manera Para mí Es lo mejor Para el equipo Entonces Nosotros Ellos Instintivamente Cuando fuimos ganando El partido Retrocedimos en el campo Le dimos el campo Rival Nos metimos atrás Y Eso para mí Fue un error Entonces Nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar mucho En jugar Los 90 minutos De la misma manera Sea cual sea El resultado parcial O el resultado Del momento Pero eso Lo lográs Con convencimiento Lo lográs Con convencimiento Lo lográs Con los entrenamientos Lo lográs Cuando se dan En los partidos Cuando en los partidos Se da eso Después El jugador Se convence mucho más Y lo hace Durante los 90 minutos ¿Cierto? Entonces Ahí está Parte del trabajo Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Convencer a los jugadores Mantener una idea Más allá de los resultados Todos estos resultados Negativos Que puedan venir Me asumo totalmente La responsabilidad Yo hablé con los jugadores Nosotros tenemos Que empezar a jugar mejor Tenemos que empezar A jugar bien Y después Que empezamos a jugar bien Y superamos a los rivales Futbolíticamente Los resultados Van a llegar solos Pero Tenemos que estar convencidos De lo que tenemos que hacer Y hacerlo Al 100% Eso es lo que sucede Ahora Nosotros jugamos Medio tiempo Contra Coquimbo Bien Bueno Intenso Y medio tiempo Contra Contra Ahora Contra La Unión Española Que me gustó Y lo hicimos bien Pero no podemos Mantener Ese nivel De juego Ese nivel Que sí lo hizo La Unión Española Durante los 90 minutos Entonces Eso Tenemos que empezar A trabajar Todas esas situaciones Y poder lograr Eso que es importante Jugar Con la misma idea De juego Defender siempre De la misma manera Y poder Lograr Superar A los rivales Futbolísticamente Hola Gustavo Te habla Marcelo Se te ve tranquilo Y eso es bueno ¿Cómo te va Marcelo? Bien Gustavo Cuando Se va a Valdivia Traen a Valencia Como creador Todos sabemos Que Valencia No es un creador Jugaba más Porque me extremo Por la izquierda Traen a Matías Fernández Sabemos los problemas Que tiene Matías Fernández De lesiones ¿Pretende traer un 10? ¿Un creador Para Colo-Colo? Y ahora Ahora los objetivos Son primero Reemplazarlo Antes que se pueda A Saldivia Que tiene Una lesión Que lo deja fuera Por mucho tiempo Después Yo no he pedido Traer un Un jugador Estoy evaluando La situación Estoy evaluando A cada uno De los jugadores Hoy me parece Que lo más importante Para el club Para las instituciones Trabajar mucho Para salir De los lugares De donde estamos Tratar de cambiar La mentalidad Empezar a pensar En cosas positivas Y es la única manera De salir Después Más adelante Veremos Si podemos Incorporar A algún jugador Que necesitemos Porque yo veo Que a lo mejor De la manera Que quiero jugar No tengo Los jugadores Ideales Pero yo creo Que sí Lo que pasa También Tiene que hay que Tener en cuenta Que Valencia Jugó el primer partido Después no estuvo Para el segundo Matías Entró Entró bien Digo que entró Y ya no está Para el segundo Entonces Esas son las cosas Que nos están Perjudicando Para poder Esas dos semanas Que yo pensé Que en dos semanas Vamos a tener Poder lograr Ya el cambio Definitivo Que a lo mejor Eso puede postergar Un poquito más De tiempo Las lesiones Esperar que se recupere Volver a trabajar Con ellos Todas las situaciones Que tienen que trabajar Para jugar bien Y ganar Gustavo ¿Se puede recuperar A Matías Fernández? Bueno mirá Matías Yo lo vi Desde afuera Imagínate Estaba en México No lo vi tanto Lo vi desde afuera Vi cuando entró Yo por ejemplo A Matías Que venía también De estar parado De no estar jugando tanto Yo le di Algunos minutos importantes El otro día Y es un jugador Que vos le decís Dos cosas Y las dos cosas Las hace bien Entonces vos le di Matías Entrá Jugar acá Cuando pueda Cambiarle de frente A Volado Que Volado va a ser El que va a abrir El camino El que va a ser Bueno Matías hizo dos veces Dos cambios de frente Y una de esas Vino al gol O sea Es un jugador Que entiende Muy inteligente Después va a depender De él Porque hoy El fútbol moderno Se juega A una intensidad Máxima Durante 90 minutos Entonces Si él está bien Para jugar 90 minutos De esa manera O está para jugar Menos Pero bueno Tiene que jugar A máxima intensidad 90 minutos Es uno de los requerimientos Digamos Para el fútbol De hoy El fútbol va Para ese lado Gustavo ¿Cómo estás? Lucho Marín Por acá Qué bueno verte de vuelta Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Bien Mi consulta Mi consulta La siguiente El otro día Viendo el once Ideal Cuando paraste a Colo Colo A mí me extrañó El ver a Brian Cortés En el arco Después de haber jugado El partido con eliminatoria Pese a que a lo mejor A veces el desgaste físico No es tan grande Pero sí el desgaste Intelectual Y que puede a lo mejor El arco pasar la cuenta A la hora de tomar una decisión ¿Qué pasa? ¿Por qué esa decisión? A lo mejor teniendo Otro barquero Que también Están en un muy buen nivel Sí Mirá Yo Ya teníamos planificado Que fue Pensábamos que no iba a jugar El partido anterior Con la selección Entonces Lo primero que hice Fue Interiorizarme al máximo Porque no soy especialista En el tema de arqueros En la recuperación Y demás Entonces el arquero No tiene inconveniente físico Para jugar dos partidos Se analiza el GPS Se analiza Que el arquero corre tanto A tanta intensidad Pero sí Y lo que voy a decir Es verdad Lo más importante Era hablar con el jugador Para ver si él había descansado bien Si estaba bien de la cabeza Si estaba motivado Si tenía ganas Si sentía necesidad Y ganas de jugar Entonces lo primero que hice Porque cité a los tres arqueros O a tres arqueros De los cuatro Para que Para el partido Y lo primero que hice Me senté con Cortés Y hablamos De todo Hablamos de todo Y cuando yo me di cuenta Que él estaba con muchas ganas Muy motivado Y muy seguro Para jugar No dudé en ponerlo Y la verdad Que no lo hizo mal No lo hizo mal Hubieron situaciones Que a lo mejor Se podrían haber evitado Pero Todas las Como yo siempre le digo A los jugadores Todos los errores O las fallas O la falta de comunicación Que pueden haber Eso con el tiempo Con los entrenamientos Con lo que vamos a ir trabajando Lo vamos a ir solucionando Y todos los errores Que cometan Yo prefiero que el jugador Porque todos cometemos errores Porque hacemos algo Intentamos hacer algo El que no comete errores En la vida En la vida No se mete en el fútbol Porque no intenta nada Entonces yo siempre le digo Hay que hacer Hay que intentar Hay que intentar Hay que hacerlo Si te equivocás No importa Hay que volver a intentarlo Él no tuvo un mal partido Los goles Fueron muchos Podríamos haber evitado Por ahí El penal Podríamos haber Estado Digamos Más atento En la comunicación Con el pibe Con Rojas En hablar mucho En comunicarse Etcétera Etcétera Y bueno Eso a lo mejor Son cosas que vamos a tener Que mejorar Pero Él decidió Yo lo vi seguro Y jugó No No sé Por otro motivo Y Gustavo Algo que llama la atención Por su aporte Porque no había tenido Ese rendimiento Casi desde que llegó Parecía un caso perdido Fue el de Gabriel Costa ¿Cómo lo has tratado a él? Yo entiendo que también Hay una emergencia No hay muchos jugadores disponibles Pero Pero la versión Que ha mostrado Gabriel Costa contigo Es una versión Que no habíamos visto Conversaste con él Estabas al tanto De que Había agarrado Un rol Bastante secundario Casi te diría De tercer orden En el plantel ¿Cómo has trabajado A un jugador Por el cual Colo Colo pagó Bastante dinero? Sí, yo creo que Bueno, hablé con él Hablé con él Como suelo hablar Con la mayoría De los jugadores Me siento Hablo mucho Todavía no hablé No hablé con todos Por ejemplo Con Isauroel Todavía no me senté a hablar Porque lo veo muy bien Él está jugando muy bien Etcétera, etcétera Con otros jugadores Voy a hablar Con Valencia hablé Con Paredes Estuve hablando Por momentos Pero con Costa Yo hablé mucho Hablé mucho Porque un jugador Que yo conozco Un jugador Que está jugando A su nivel O cerca de su nivel Él puede jugar Como está jugando Y mucho mejor Entonces Lo que él necesita Es confianza Él necesita confianza Necesita respaldo Necesita apoyo De todos Del cuerpo técnico De sus compañeros De la gente Que ahora no la tenemos En el estadio Pero necesita eso Para que él pueda El jugador Cuando está respaldado Está contento Está bien Motivado Es como yo dije antes Intenta, intenta, intenta Y él está intentando siempre Hizo grandes jugadas Siempre participó En la jugada de gol Corre para defender Presiona mucho La verdad Está jugando Un gran nivel Los tres de arriba Están jugando Un gran nivel Porque el equipo Genera situaciones Y los tres de arriba Están Resuelven bien Resuelven bien Después los demás Por ejemplo Fuente Valencia Matías Y toda la defensa Más el arquero Lo tuve que cambiar Por lesiones Entonces Todos los demás Están volviendo Se están acomodando Jugó Jugó Campos Después jugó Rojas Jugó Barroso Tres jugadores En una posición O de lateral Y central Campos O Paso volvió Para el segundo Fuente lo mismo Volvió Valencia estuvo Y después no estuvo O sea Son jugadores Que se tienen que acomodar En cambio Los tres de arriba Insaurralde Están cumpliendo Y Suazo Que está bien Muy bien también Están jugando Están entrenando Todos los días Como Y están Se ve que están Muy bien ¿No es cierto? Los demás Por supuesto Le falta Tener todos los Entrenamientos Participar En el juego Etcétera Etcétera Para poder llegar A su mejor nivel Gustavo Desde que Desde que llegaste Al camarín De Colo Colo ¿Qué aspecto Fue el que encontraste Más dañado? El aspecto Físico El psicológico El futbolístico La comunicación Entre ellos La onda Que hay en el camarín ¿Cuál es el que Tú dijiste Esto es donde Yo tengo que meter Más mi energía En la comunicación Tal vez con ellos ¿Cuál es ese aspecto? Mirá Yo llegué al club Siempre De Colo Colo Como es tan grande Se habla muchísimo Se habla muchísimo Y hay muchas cosas Que no son ciertas No tengo Nada negativo Para decir De los jugadores Nada Nada Los entrenamientos Son muy buenos Tienen mucha predisposición Para entrenar Para escuchar Para hacer lo que uno le pide Por supuesto que No son tantos conceptos nuevos Porque yo entiendo Que en tan poco tiempo Es difícil De hacer Bien Muchos conceptos juntos Pero Ellos intentan Todo el tiempo hacer Y hay mucho De lo que entrenamos Que se está haciendo bien Otras cosas Que debemos seguir mejorando Pero el camarín En el entrenamiento Yo veo la mejor energía Muchas ganas Mucha predisposición Y voluntad Para hacer las cosas Eso es una cosa importante Que yo quiero A la gente Al hincha Que no se preocupe Que dentro del camarín No va a haber ningún problema Yo estoy acostumbrado A manejar Camarines De gente importante De jugadores importantes Y no tengo dudas Que estos jugadores Van a salir adelante No tengo dudas Y bueno Y lo que sí Lo que sí noto Y lo noté Por momentos En los partidos Es que Cada vez que recibimos Un golpe Nos cuesta Si bien Fuimos ganando Nos empataron Volvimos a ganar Nos empataron Después de la segunda vez Que nos empatan Es como que hubo Un golpe anímico Difícil Y también Cuesta Digamos Motivar Porque es una situación De hace un tiempo largo ¿No? Hace un tiempo largo Que se viene Con una situación Digamos No tan positiva Entonces Yo creo que lo más duro Va a ser eso Recuperarlos anímicamente Darles la confianza A todo como Como lo está haciendo Costa ahora En este momento Que vuelvan todos Que estén preparados Para jugar Y en el momento Que estén todos Preparados para jugar Y estén bien No tengo duda Que Colo Polo Va a ser un rival Durísimo para todos Y va a jugar Mucho mejor Y vamos a mantener El buen juego Que ya mostraron En mucho más tiempo En los partidos Eso es lo que nos falta ¿No? Y nos va a faltar En la preparación Gustavo No hay una estadística Que confirme Lo que te voy a decir Pero se cree Que la mayoría De los jóvenes De los niños Se van a aprobar Primero a Colo Colo Y después a otros equipos Y siempre fue un productor De muy buenos jugadores Era imposible No ver un jugador De Colo Colo En la selección O más de uno Era imposible Que no hubiese Cuatro o cinco jugadores De inferiores En el primer equipo Yo sé que es muy poco tiempo Y que la pandemia Evidentemente No hace que los jugadores jóvenes Entrenen Todos los días Pero dentro De los jóvenes Que están dentro Del plantel ¿Qué encontraste? ¿Hay obligación De ponerlos Porque no hay otros? ¿O tienen algunas condiciones De las cuales vos En estas dos semanas O diez días De trabajo Le has visto? No, yo vi que hay Muchos valores O jóvenes Muy importantes Que tienen condiciones Que tienen condiciones Que tienen un techo alto Todavía En el caso de Fierro De Rojas De Soto De Cruz La realidad Etcétera, etcétera A lo mejor me olvido de alguno Por eso no quiero Nombrar a todos Pero lo que tenemos Entrenando Todos tienen muy buenas condiciones Como para Como para crecer Para poder llegar A jugar en primera Pero bueno Lo dije muchas veces Yo Tengo experiencia Que me formé Como entrenador Primero siendo coordinador Durante dos o tres años De divisiones menores En Argentinos Juniors Y tengo experiencia Y la experiencia me dice Que los mejores momentos Para que el jugador juvenil Pueda crecer De la mejor manera Es cuando el equipo Está bien Está jugando bien Cuando el viento Sopla a favor Cuando Se juega bien Que el chico esté Y pueda jugar En ese momento Hoy por hoy No es el mejor momento Para darle rodaje A muchos de los chicos Si bien Arriagara Entró Hizo el gol La verdad Que me llenó De felicidad Como estaba él En ese momento Jugó Soto Jugó Rojas Etcétera Entró Cruz Son chicos Que van a ser El futuro Colo Colo Yo creo que hoy Es el momento Para que los jugadores Más grandes Y los más grandes De experiencia Y los jóvenes Que ya están consolidados Puedan Hacer todo el esfuerzo Para sacar De este mal momento Al equipo Y cuando el equipo Esté En su mejor momento Si empezar A darle rodaje A los chicos A estos chicos Que van a ser El futuro del club No tengo dudas Que van a jugar Que por lo cual Tienen que estar Gustavo Meterse en temas Como este En los que no Estabas presente Cuando ocurrieron Es complicado Meterse Porque yo no estaba En ese momento Si hubiese estado En ese momento Hubiese hecho Todo lo posible Para no romper Ese vínculo Que en ese momento Se rompió Hoy veo Todo mucho Con más armonía Lo veo todo Más comunicado Con más armonía Yo sé que hay heridas Que ojalá Se puedan cerrar Que podamos Como lo dije Al principio Cuando llegué De esto Salimos todos juntos Todos juntos Acá Nadie puede hacer Magia De un día para otro Y salir Tenemos que mejorar Las relaciones Tenemos que llevar Y privilegiar Y poner siempre Por delante La camiseta La institución El club Los colores Porque es un club Que representa A millones de hinchas A millones de personas Entonces eso Tiene que estar Como ser prioridad Para los jugadores Para los dirigentes Para todos nosotros Para todos Es así Entonces A partir de ahí Hacer todo Lo que está A nuestro alcance Poner todo Nuestro mejor esfuerzo Nuestras virtudes Para el bien Del equipo Más allá De esta diferencia Que hubieron Yo tengo Mucha fe Digamos O mucha Mucha ilusión De que esto Se pueda llegar Y poder Volver a estar Todos juntos En pos De un objetivo Que es Para todos Que es Tener un equipo Muy competitivo Que pelee En los primeros lugares Así que No tengo Más para decir Sobre esto Tratar de que Yo Desde mi lugar Aportarlo mejor Para que Las relaciones Estén bien Yo hoy veo Un equipo Unos jugadores Comprometidos Están comprometidos Quieren salir De este lugar Quieren jugar mejor Quieren lograr resultados Así que eso Es lo más importante Para mí Como entrenador Gustavo ¿Qué pasa con Nicolás Maturana? Porque se habló Mucho que se quedaba Que se iba Ya tenía un equipo No le dieron el minuto ¿Cuentas con él? Recién entre Bueno Él cuando yo llegué No estaba entrenando Estuvo internado Unos días Tuve un problema De salud Está entrenando Ahora Mañana vamos A hacer fútbol Mañana vamos A hacer fútbol Por primera vez Voy a hacer Un partido De entrenamiento Amistoso Con la sub 20 De Chile Y van a jugar Maturana va a jugar Van a jugar Todos los jugadores Que vienen recuperándose Quiero verlos 60 minutos A máxima intensidad Porque hoy El fútbol Demanda eso Tener máxima intensidad Jugar al 100% No regular Porque después Pasa lo que pasó En el último partido Nos quedamos Por ahí sin fuerzas Para el mano a mano Para el uno contra uno Para retroceder Y marcar a velocidad ¿Entendés? Entonces La preparación Es fundamental Entonces Maturana Recién mañana Nosotros lo hemos evaluado En ese entrenamiento Está bien Está entrenando bien Vamos a ver mañana Cómo responde Y todos los que vienen De una lesión También O de estar parados Como Morales Planti Etcétera Etcétera Van a jugar Para ver Cuáles están a disposición Cuáles van a estar A disposición Para el día martes ¿No? Más oche lo mismo Perfecto Gustavo Acá Luis de nuevo ¿Cómo andás Luis? Bien, bien Gustavo Una consulta Al principio Se habló siempre De la prioridad De poder clasificar A copas internacionales De seguir avanzando En la oportunidad Que tenía Colo Colo Hoy día La prioridad Sigue siendo Poder mejorar eso O sí o sí La visión va a estar Puesta en el campeonato Debido a la complicación Que presenta hoy día Colo Colo Más allá de que Como dijo el Toi Se te nota muy tranquilo Con mucha confianza Pero creo que Para mí A mí parecer Creo que Yo le daría mucha importancia Al campeonato Y que Colo Colo repunte Copas Va a tener opción de sobra Para jugar más adelante Sí Vamos a jugar el día martes Como una Como uno Tener El partido El día martes Para mostrarnos A todos nosotros Yo lo hablé Con los jugadores Nosotros tenemos Que mostrarnos El jugador El jugador de Colo Colo Tiene que mostrar Su mejor Su mejor virtud Su máximo Porque este es un club grande Donde vos tenés que Siempre jugar al máximo Entonces el día martes Vamos a jugar el partido Como si fuera una final Y vamos a hacer Todo lo posible Para ganarlo Después Se va a decidir En el campo de juego Quién hace mejor las cosas Y demás Nosotros Estamos pensando Los objetivos A corto plazo Porque ahora tenemos Que preparar A los jugadores A corto plazo ¿Cierto? No tenemos La posibilidad De entrenar 20 días Prepararlos Para lo que viene ¿No? Son partidos El martes Después La siguiente semana Ojalá que sea Copa Libertadores Que sería en noviembre Sino la siguiente semana En Sudamericana O El campeonato Nos trataría De jugar el campeonato Pero tenemos que pensar Que tenemos que jugar Un partido por semana Por lo menos Después van a venir Partidos seguidos Entonces el día martes Tenemos que mostrar Lo mejor que tenemos No puedo yo Pensar En el campeonato Que se va a jugar después La siguiente semana A lo mejor O más adelante Si jugamos copa ¿No? Entonces Tenemos que jugar Al máximo Cada partido Dar lo mejor De cada uno Y eso Es una meta Que tenemos Los jugadores Lo entienden Lo hablamos Entrenamos para eso Así que el día martes Nosotros Vamos a jugar al máximo Pensando que podemos ganar Y podemos seguir jugando Copa Libertadores O Copa Sudamericana Porque ahora dependemos De otros resultados Para poder Continuar ¿No? Y del nuestro Por supuesto Que tenemos que ganar Sí o sí Para tener esa opción Gustavo Quintero Nos pasamos un poquito Del tiempo que teníamos Pactado Le agradecemos Con su paciencia Y que le vaya muy bien A éxito En lo que viene Especialmente El martes Un abrazo Bueno Un abrazo Un abrazo Para ustedes Un abrazo Para toda la gente Decirle a la gente De Colo Colo Que se quede tranquila Que vamos a A salir Este momento Que vamos a formar Un equipo Que va a jugar bien Y prometemos Mucho trabajo Y mucha dedicación Abrazos Abrazo grande Abrazo grande Ahí estaba Ahí estaba La palabra De Gustavo Quinteros El entrenador De Colo Colo Que se dio el tiempo De explicarnos Y contarnos Cada uno De los detalles Con bastante Profundidad Usted se había quedado Con una pregunta Juvenal Le iba a preguntar Cómo lo hacía Para entrenar A Luciano Arriagada El de 18 años Y Esteban Paredes Si hacía lo mismo Lo dosificaba un poquito Pero para la próxima El gol En Coquimio En todo caso Siempre ha dado entrevista Gustavo Así que será Podrá preguntarle Para más adelante Yo me quedé con una Pero bueno Era un dato Más que nada ¿Cuál dato? No, que el auto Lo puede tener tres meses Nada más como turista Porque Tiene que volver ¿Pero tenía algún dato? Yo iba y venía en auto Así que sé perfectamente Tres meses Y era Mendoza Igual se puede pedir Una extensión No, no se puede pedir Extensión Siendo argentino No puede pedir extensión Tiene que sacarlo Y entrar otra vez Pero una vez Que tiene documento chileno Ya no puede ingresar Su auto argentino ¿Sensaciones que te deja Juvenal? Bueno Él tiene esa capacidad De tranquilizar Con su discurso Se expresa muy bien Respecto a Con qué situación Se encontró Pareciera ser Que le tomó la mano A lo que es el plantel Que en muchos momentos Uno decía Pucha Hay como ingobernabilidad En ese camarín Y lo expresó Muy tranquilo Al menos a mí Me llegó de esa forma Y no escapa El tema del conflicto Lo reconoce Hay entrenadores Que uno le hace preguntas Por conflictos pasados Y no la contestan Yo solo contesto Lo que viví Yo solo contesto Con lo que está Él reconoce Se ve tranquilo Y sabe que va a hacer Cosette Un técnico Un técnico de mucha experiencia Estuvo a cargo de selecciones Equipos Hay técnicos de mucha experiencia También que uno les pregunta Y no contestan Sí Pero la experiencia No implica sabiduría Pero Yo creo que Como se dirigió A Anciano Soto Se va a dirigir A ese plantel Y tocó todos los temas No reducó ninguno Y eso es muy bueno Le preguntó por Maturana Que Maturana es un jugador Del cual habría que hacer Una película De ese negro Una vida maravillosa Dijo que mañana Va a hacer fútbol Y cuenta con él Cuenta con él O sea Responde todo Lo que le preguntamos Sí Sí Dar la sensación Que por lo menos El entrenador Está además Encima de todos los temas Lucho Que sabe Que sabe Cuáles son sus falencias Que sabe Que tiene un problema Que arrastra físicamente La interna Y bueno También tiene un poco Más de tiempo ahora Con un par de fines de semana Donde no hay fútbol Está bien que estén Sobre todos los temas Ahora Colo Colo Es desgastante Como dijo Claudio En su momento Es un club Con mucha presión Entonces Estar en todos los temas Está bien Ahora En todos Todos los problemáticos De Colo Colo Creo que no Su importancia es El plantel El fútbol Que juegue Que gane Que sume Y que Colo Colo Esté más arriba De lo que está Mucho más arriba De lo que está Creo que esa es la mayor Responsabilidad Que él tiene como entrenador Y es para lo que se le trajo Más allá que un técnico Sí tiene que interiorizarse Mucho lo que pasa en el club Creo que hoy día En Colo Colo Le haría más mal Que bien Estar tan encima De los problemas Hay muchas cosas Que en Colo Colo Pasan Y que la verdad Que se pueden evitar Pero bueno Colo Colo es Colo Colo La U es la U Católica es la Católica Y pasa en un club grande Distintas problemáticas De ese tipo Pero lo mejor Que puede hacer Es encerrarse Enfocarse en su plantel Y generar esa Mancomunión Que necesita Colo Colo Para poder jugar Y salir adelante Está en situación complicadísima Pero a pesar de todos Los problemas que tiene Todavía aún Con todas las lesiones Que tiene de jugadores El lucho Transmite a los Colo Colinos No solamente a nosotros Una seguridad O sea Que se queden tranquilos Dice que esto Lo vamos a sacar adelante Que vamos a jugar De otra forma Pero eso le da seguridad El fútbol sigue siendo resultado Y a él Más allá de su tranquilidad Y lo que nosotros lo vemos Es un técnico muy experimentado Trajo en selecciones Es demostrado De su currículum Y sus resultados Lo avalan Pero el resultado El que manda Y hoy día Colo Colo Está en una situación complicadísima En la que ningún equipo Quiere estar Menos un equipo grande Que está acostumbrado a estar Del otro lado de la riga No en el lado en el que está Pero tiene que pelearla Nada más Lo que me preocupa Es que Colo Colo No te da tiempos Ese es el problema Eso te digo Sigue siendo la buena Después de la última experiencia De un interino Que haya durado todo Da la sensación De que hay más tiempo Pero no te da tiempo Y yo creo que Ese es un técnico capacitado Pero a veces Esta capacidad de los técnicos Estando en Colo Colo Se complica un poco Digo esto ¿Por qué? Porque estábamos todos De acuerdo Que Salas Era el entrenador Ideal para Colo Colo Cuando llegó Entrenador para 20 años Y además Posibilidad de ir a la selección Y esa posibilidad No se dio Entonces a veces Colo Colo es un equipo complejo En esos tiempos Que son más cortos Que en otros lugares Sí Ahora Las sensaciones Confusas O las señales Confusas Las empezó a dar Desde el primer minuto Salas Desde el discurso De entrar De la pata De la cancha Hubo un montón De cosas Que parecían Desde un inicio Indicar que algo raro Podía pasar Por lo menos Acá En las primeras señales Pese a que perdió El primer partido En el Monumental Y que empató El otro Y que casi lo pierde Da la sensación Que hay una coherencia En el discurso Yo les planteo El siguiente tema Hoy Colo Colo Con 30 puntos Perdón Con 60 puntos Por disputar 14 partidos jugados Está a 10 De la sudamericana A 10 Está a 23 De los líderes Yo creo que es una Es imposible Que les cuente Pero 10 puntos En 30 Posibles En 20 fechas No puede sacar Vean 20 fechas Le quiten Ponle que le quiten Los puntos Del partido Con Antofagasta Y le quiten 19 Pero está ahí A 10 puntos En 19 fechas O sea Son 57 Había una serie Que llamaba Todo es posible En el mundo desconocido Pero Colo Colo hace 5 fechas Que no gana su estadio Entonces Yo creo que la tarea Es otra La tarea es salir Del mal momento La tarea es Mejorar el plantel La tarea es Evaluar los jugadores Que tiene Que jugadores va a traer Que jugadores van a salir Por eso le pregunté Por los jóvenes Cuantos jóvenes tiene Yo creo que Un entrenador Que llega al equipo Anteúltimo del campeonato No se le puede pedir Más que Una mejora Que no descienda Si sería bueno Hay muchos errores Con el descenso Porque Hay Quien juega con quien Si sale último Si sale anteúltimo Hay un promedio Quien hace eso No tengo idea No me metan En hueada Sí pero Independiente de la tabla De los ponderados Y eso ahí Yo creo que no peligra Está a un punto El descenso Hoy Está a un punto La Serena tiene 9 Colo Colo 10 O sea Yo creo que ahí está Lo primero que le puedo pedir Mínimo Pero no sé Juvenal Una sudamericana Es algo Para este Para este bagaje Que tiene el plantel Para estos jugadores Algo Descabellado Considerando que todavía Tiene 20 partidos por delante No De hecho Debe ser uno De los objetivos Que le Le plantearon Porque un técnico De esa envergadura No es que vaya Y que le vaya bien Va al club Le dice Mire Este es el proyecto Este es el tiempo Y él dirá Perfecto Que es lo que usted Me está pidiendo Que me está solicitando Le estoy solicitando esto Que mantenga Que haga su mejor esfuerzo Por seguir en el campo Internacional Y que clasifique Para el próximo año Él ve los puntos Que es lo que dijo Ve una radiografía Desde afuera Ahora Cuando él llega Al camarín Y se enfrenta A los jugadores Y conversa con ellos Y uno tiene feeling Él saca su conclusión Y dice Sí Este lo gano Para acá A lo mejor Conversó con otro Y dirá Este está más golpeado Y en ese contexto Es un mundo completo Porque Colo Colo No tiene O sea Colo Colo Lo que abunda En Colo Colo Son jugadores De jerarquía Jugadores Que te van a mirar A los ojos Que no te van a rehuir Y que te van a ir A conversar Te van a decir Mire Yo juego en esta posición O no me gusta Qué está pasando con esto O le van a responder Si es que le pregunta Cuál es el conflicto Van a levantar la mano Y le van a hablar A los ojos Un camarín pesado Como él dijo Un camarín Mayor Grande Con buena espalda La gran mayoría De ellos Tienen trayectoria Importante Entonces Tiene que haber Un punto de recuperación Por supuesto Bien Pero No la música Vamos a la pausa Pero No pero a ver Si a vos te contratan Siendo anteúltimo En el campeonato No te pueden pedir Una copa internacional O sea Es una locura Pero está ya A 10 puntos No Podemos estar Podemos estar A 4 puntos Pero A ver El objetivo Es salir de esa zona Después Hay que ver Cómo salís Porque La llegada De Quintero No es milagrosa Quintero es un gran entrenador Pero no es milagrosa Entonces Empata en Coquimbo Y pierde el local Y te dice Que él tenía Una radiografía de afuera Pero Necesita un escáner Porque lo lesiona Entonces Hay que solucionar Muchos problemas Para ver si el equipo Puede salir Primero salir de ahí Y quizás clasificar La siguiente ronda De Copa Libertadores Como lo puede hacer El próximo martes Bien señores Cuando regresemos Vamos a ir a la pausa Usted sabe que esta música Significa algo Es El momento Ya están acá Las preguntas Me acaban de llegar Me llegaron en el corte Fresquitas 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 Quiz Es el quiz El quiz TST Tiene un nuevo episodio Con la ausencia Del líder Muñoz Y Una situación especial Para Aldo Que se conversó Y ha llegado A una resolución Pausa Y venimos con el quiz Ahí te se dice Antes de ir Con lo que todo Chile espera Que es el quiz Toto Dori Tiene un anuncio Un mensaje Un saludo Un mensaje Para mi señora No se No se si está mirando Mi mujer no sabe Que trabajo acá Estoy como Aldo ¿Viste? Me dice ¿Dónde vas? Digo Tenemos 33 años De matrimonio Con dos años De noviazgo Así que son 35 años Así que le quería mandar Un beso grande La verdad que me Me acá Me acá en el cielo ¿Usted se ganó en el cielo? Ahora vas a poder entrar Sin limpiarte los zapatos No Porque tengo agua Volvió el agua Los zapatos de Borges Los zapatos de Borges Bien Señores El momento más esperado Ahora sí Esta es la tabla de posiciones ¿Hay tabla ponderada acá? No, no, no La tabla la encabezan Los señores Muñoz y Marín Con 12 puntos Al igual que Vega Vega también llegó a 12 Borges se queda con 7 Los Vegas Porque el que está arriba Le sopla tanto No, no, no Es un team Es el team Vega No es Vega Se ha hecho todo Por favor No cuestionen No cuestionen La transparencia del quiz Porque se ha hecho todo Hasta las preguntas son randomas Son los Vega Lovers Vichy tiene 7 Juvenal 4 Y Aldo Menos 2 Por haber soplado Esa vez que he vivido Tiene menos puntos Que la Serena Aldo Sí Recordemos La dinámica Dos preguntas Perdón Son 2 puntos Por pregunta correcta Sin comodín 1 punto con comodín Y menos 1 punto por soplar Aldo Va a tener la oportunidad El día que le toque quiz Que no le toca nunca Porque tiene libres los viernes Pero nunca se sabe De alcanzar No sé si va a ser En una pregunta O en un ping pong De preguntas Lo estamos definiendo Pero de alcanzar El último lugar En un solo día Pero como no se toma No está nunca los viernes Es muy difícil que esto ocurra Y cuidado Porque anda dando vueltas Siempre por ahí Le vamos a descontar Otro punto Aquí comienza El quiz TST Y es el momento De hacer la primera Pregunta del día Y que la va a contestar El señor Toby Vega Están pesadas las bolas Es lo mismo No No nos va a permitir Que cuestione Ni una alegría Podemos tocar las pelotitas A ver si están frías O calientes Sí, claro Sí, tope Mira Está armado Para que Vega Salga campeón Si está claro Toquen la bolita Toquen la bola ¿Está caliente? No, sí Está diferente En temperatura Esto parece Copa Mundial No ¿Cómo está la bola? Parece sorteo De la Superliga Argentina ¿La vio o vino? Sí No mostraba los nombres No lo mostraba Pusieron a Lanús En una ¿Cómo está la bola? ¿Cómo está la bola? ¿Frió o caliente? Están ricas Pusieron No ¿Viste la Superliga? Sacaron Lanús Y ya estaba Lanús En una Maravilloso Maravilloso Bien La pregunta para Vega ¿Quién Consoló Al juvenil De Kitke Juan Segovia Tras el triunfo Ante Audax? A Gustavo Lorenzetti B Rafa Caroca C Lucas Abeldaño O D Mauricio Centeno Si contestas Esta pregunta Oiga Sáquese Yo soy gordo Sáquese Si la sabe Hombre Se la he hecho Disculpe ¿Va a querer comodín o no? Sí Hay equipos de primera Hay equipos de segunda Hay un equipo que se van a la tercera Y otro que se van a la C Que se van a la C Cuidado con eso Estoy hablando de fútbol Team Vega ¿Quién quiere un comodín? Allá lo sacaron ¿Qué me quedan? Caroca Abeldaño Y Centeno Caroca ¿Quién quiere sacar? Tiene salvoso compañero ¿Estás seguro? No, no Ya Ve Siempre la A o la B Sacaron la A y la B ¿Ves que tiene paso el gordo? ¿Ves que tiene paso? A ver A ver Con música Llámen a Pepe Se quedó dormido Pepe Sol Ya dijo ve Sopló El comité El comité está deliberando Pero yo vi un soplo No, pues estoy hablando de fútbol Está primera A Primera B Era la C Era la C Usted sopló Pero como no le ha chuntó Vega Se salvó Se salvó Tenga mucho cuidado Acá la policía está atenta Ojo que Aldo ya está escribiendo Bien Segundo Segundo Los celulares Juvenel Tú tienes que verlo Porque tienen como 5 celulares marines No, no tráfico yo Sí, sí Le llegan las respuestas Todos sabemos ¿Qué jugador de Colo-Colo Realizó el cambio de frente Para el gol de Costa? Pero si lo acaba de decir el técnico A, B, Jar B, Valencia C, Gabriel Suazo D, Matías Fernández Lo acaba de decir el técnico Pasa palabra Suazo No está escuchando Pero si juega por el mismo lugar Suazo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, déjenlo Dijo Suazo Perdió Perdió C Suazo Y la respuesta es La siguiente Lo dijo Lo dijo Y Vichy Aparte Suazo juega por el mismo lugar Que Costa Y le va a hacer un cambio de frente ¿Por qué no? Bueno Seguimos Juvenal O Vichy Juvenal Juvenal Y la por ahí está Matías Fernández Claramente lo dijo Oye Usted estaba muy cerca De perder puntos de vida Yo ayudo a la gente Garganta profunda Ojalá ¿Qué? ¿Cómo? El informador del caso Watergate Ojalá Ojalá Reagada Coquimbo Un pase Facilísimo Para el Juvenal Golazo ¿Quién fue? A Gabriel Costa B Matías Fernández C Branco Proboste B Johan Cruz Ah ¿Está seguro? No quiere Comodín No quiero Comodín ¿Está seguro? Estoy muy atrás ¿Cómo? Estoy muy atrás Ah Gabriel Costa Vamos a ver Bien Juevenal Suma 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 Quiere salir del fondo Juvenal Descuenta a los dos A los dos que fallaron Por razones de transparencia Voy a mostrar la última bolita Que tiene Alvichy Borghi Y su pregunta es la siguiente Pregúnteme Bernardo Cerezo Sí señor Hizo un gol en contra ¿A qué jugador de Everton Le evitó un gol en la línea? A A Fernando Saavedra B Juan Cuevas C Álvaro Madrid O D Marco Sebastián Pol No, no Fue a Al que no tiene suerte ¿A Juan Cuevas? Sí señor ¿Está seguro? Segurísimo No quiere comodín No quiero comodín ¿Está seguro que no quiere comodín? No, yo en mitad de tabla me conformo Vamos a ver Aquí está la acción Y la sacan en la línea Cerezo Al remate de Madrid No, fue el que dijiste tú Claudio Te jugó mal Cuevas Se mete la gente incluso ahí A tratar de empujar la pelota Bien Se resetean las bolitas Todo de nuevo Seguimos Ah, ¿seguimos con esto? Sí Hasta el final del programa Pero mérate Después vienen los zapatos O prefiere hablar del recambio de la selección chilena Porque pongan los zapatos de No, no Usted manda Usted Vamos a ver Puede tocarle usted de nuevo Atento Toby Vega ¿Puede hacer una pregunta? Si no digo yo ¿Puede hacer una pregunta? Sí ¿El señor Alberto Fuyu ¿Se encuentra en los estudios? No Entonces, ¿para qué opina? ¿Me quiere descontar un punto? ¿Por qué? Sí, porque sopló dos veces Pero no acertó Sí Pero caminó por la cornisa Toby Vega La pregunta es Ya ¿Qué jugador de Everton Cabeció en la jugada Del gol de chilena De San Juan? ¿Hm? No tiene idea ¿Qué jugador de Everton Cabeció en la jugada Del gol de chilena De San Juan? A Cristian Suárez B Sebastián Pereira C Maximiliano Cerato O D Fernando Saavedra A mí me preguntan Las que no sé Pero esta la sé toda ¿Quiere comodín? Ya Un comodín para Vega Juvenal C No, estoy pensando Donde tiene la bola Vega Ya No fue Sebastián Pereira Ah, Suárez C Cerato De Saavedra Me voy a quedar con Cerato Cerato No No Pero Te van a quitar puntos No, si ya está Ya dijo Me voy a quedar con Cerato Vamos a ver Fue Cristian No Le iba a soplar mal El man Sí, Saavedra Es Saavedra Pero Horacio Saavedra Ah El chico sabe El chico sabe Bien El siguiente Afortunado Que va a poder ir por los puntos Es Juvenal Olmos No, Aldo No puedo Juvenal Olmos Que partió penúltimo Y que ahora sí Contesta bien Puede pasar al Vichy Borgi ¿Qué jugador de Cobresal? Juvenal Olmos Cabeció en la jugada del gol De Mario Pardo Ante O'Higgins Mario Pardo Fue un jugador del norte Ah, Farías B Ariel Coronel C Oscar Salinas O D Sebastián Silva ¿Dónde fue el partido? Ariel Coronel Y claro Si el partido fuera el teniente Tiene que ser coronel Claro Cuánta convicción Seguro no quiere un No quiero Estoy muy atrás Se la pasó el capitán También Vamos a ver Estoy muy atrás Muy bien Juvenal Llegó como la estrella tarde Yo lo vi Muy bien Estaba teniendo acá dentro Muy bien Juvenal Eso como que llegó tarde Estaba allá dentro Juvenal Ha sido El más exitoso De esta ronda Con cuatro puntos Repuntando Repuntando Muñoz Está histérico En su casa Vichy Dígame Para recuperar El Cuarto puesto ¿Qué jugador de O'Higgins Perdió el balón En el gol De Oscar Salinas? La weá que pregunto A Diego González B Ramón Fernández D C Roberto Cereceda D Albert Acevedo E Joel Molina Voy a pedir Comodín Un punto menos Comodín Comodín A Diego González B Ramón Fernández C Roberto Cereceda Tengo cuatro dudas Albert Acevedo Tiene cuatro Ahora va a tener tres No fue Albert Acevedo Fue Diego González No fue Tampoco Ya Fue Ramón Usted dice que es Ramón Él lo perdió Está seguro Siempre la pierde ahí Siempre Vamos a ver El gordi Históricamente Hoy soltó Rubio en Salvador Se está Llegó a oxigenar Luis Marín Mucho Pugui llegó a la zona Por la punta En forma exclusiva Tiene que responder ¿A qué jugador de Curicó Le cometió falta penal Diego Sánchez? A Alex Ibacache B Federico Castro C Sebastián Jaime O D Pablo Parra Quiere Comodín 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 Se la juega con un comodín No fue Federico Castro ¿Y fue? Ibacache Ah Alex Ibacache Vamos a ver Código Morse Y suma Suma un punto Que lo deja En el primer lugar Alvin Marina Ahí está la falta Después tuvo que salir Ibacache Sí Y no puedo jugar Contra Católica Sí, sí No fue penal Para mí es central Ibacache Fue penal Pero fue del área Bien Volvemos a la vuelta Atención Vuelve a tocarle A Luis Marina Para extender Su liderato Para quedar A Más de una pregunta De diferencia ¿Quién le dio el pase A Mauro Caballero En el triunfo Ante Curicó? A Misael Dávila B Carlos Palacios C Felipe Fritz O D Mario Sandoval ¿Quiere Comodín? No, no Me la voy a jugar ¿Se la va a jugar? ¿Y se la va a jugar ¿Por quién? Por Dávila Ah Misael Dávila Respuesta definitiva De Marín Vamos a ver Muy bien Bien Marín Por Dávila Por Dávila 15 puntos Ya para Marín Seguimos El que viene Vichy Borgui Vichy Borgui Pregúnteme lo que quieras Que no lo sé Para recuperar El cuarto lugar Vichy ¿Cuarto lugar? ¿Quién le dio El centro A Ricardo Blanco En su gol Ante Audax Para Iquique A Michael Contreras B Hans Salinas C Diego Orellana O de Felipe O de Felipe Saavedra ¿Me puede preguntar Repetir la pregunta? ¿Quién le dio El centro A Ricardo Blanco En el gol Ante Audax? ¿Quién de estos Cuatro jugadores? ¿Quiere Comodín? ¿No podemos ver La imagen o no? No Tiene que usar su memoria Para mí fue Salinas Salinas ¿Y quiere Comodín? No Estoy segurísimo ¿Y está seguro Que fue Salinas? Olvídese ¡Vamos a ver! No ha sido una jornada Exitosa No, pues sabe Que nunca vi el jugador No puedo confiar En esas imágenes Veámoslo de nuevo Ahí está Es el 20 Diego Orellana No se ve bien No se ve bien Borroso Ah, por favor Es clarísimo ¿Por qué te colocaste El jugador? Es bien El jugador Para, para, para Cuando estamos Respondiendo nosotros Se ponen ¿Ah? No, de hecho Yo de hecho Lo pillé diciendo así Como que le hicieran más rápido Sí, sí Aquí está Toby Vega Para que ustedes estén atentos Porque yo tengo que mirar La pauta Voy a sacar la bola A ver ¿Qué jugador de Antofagasta Estrelló su remete En el palo En Teguachipato? A Marcos Collao B Andrés Super C Jason Flores O D Gonzalo Freitas Y la voy a jugar ¿Por quién? Por la A Por la A Se la va a jugar Por Marcos Collao ¿Estás seguro? Sí 100% Sí Como que se llama Carlos Como que se llama Pepezone No va a pedir como hay No Vamos a ver Si la sabía él Sí Pam, pam Para, para, para A ver, por favor Puedes bailar de nuevo ¿No? No, porque tiene que ser Completamente viciado No Nada Yo lo dije Hoy le entregaría la copa Nada Nada Manuel, por favor Sí, yo no escuché nada Juega al Olmo Juega al Olmo Palestino Ojin Cobresal O Everton Wanderers Esta está fácil La carrera palestino ¿Estás seguro? No, pero elijo esa Elige esa Beb La carrera La carrera palestino La carrera palestino ¿Estás seguro? Vamos a ver Bien Oh Bien jugada Está muy buena No, bien Usted sabe que sin banderino Se puede jugar, ¿no? No se puede, ¿no? No El que comentaba ese partido Lo tenía muy claro Se puede jugar Hasta sin mallas En el arco Pero sin banderino Se puede jugar ¿Merdad? Sin red Y antiguamente ¿Te acuerdas que había unos banderines En el centro del campo? Como un metro de la línea Sí Eso lo sacaron Pero sin banderino Se debería jugar el partido Seguimos Una ronda más Jueven al Olmo Ustedes Con la posibilidad De terminar En una jornada maravillosa ¿En qué jugador De la carrera No, Aldo, no Perdón ¿Qué jugador De la carrera Casi hizo un gol olímpico Ante palestino? A Fernando El Chique Cordero B Nicolás Stefanelli C Gonzalo Castellani O D Juan Leiva Pero eso es fácil Porque uno tiene que saber Quién patea Claro ¿Quiere perder un punto? Cordero no jugó Cordero entró en el segundo tiempo Gonzalo Castellani No jugó No, no Fue Fue No, le digo Son malos amigos con usted Fue Stefanelli ¿Está seguro? No Pero elijo Pero elijo la C Ya Gonzalo Está seguro Está con racha Está con racha Vamos a ver ¿Quién clase de suplío fue ese? Yo no dije nada ¿Cordero entró en el segundo tiempo? No Fue en el primero Ah Entró en el segundo tiempo ayer Sí Por eso Yo creo que usted está Confundido el partido Bien Seguimos Me alegro que a ese cabro le vaya bien A todos nos alegra Luis Marín ¿A Marín? No, a Cordero ¿Qué jugador de La Serena le cometió penal A Gonzalo Espinosa? Que no fue penal Ah, Lucas Fasón B, Kevin Medel C, Rodrigo Brito O D, Sebastián Leighton Comodín ¿Quién es Comodín? Yo le voy a decir que no fue Leighton No fue Lucas Fasón Fasón B, Medel Está mirando el teléfono C, Brito D, Leighton Está mirando el teléfono Está mirando el teléfono Está mirando el teléfono ¿Cómo está mirando el teléfono? Todo apagado, mire Y tiene 50 teléfonos Brito Y uno le da la respuesta correcta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién hizo el penal? Jueguesela ahora Brito, dije yo Brito Brito Sí Usted ha estado muy cerca de perder un punto Este buen tiene más teléfono que Juan Vamos a ver Bien Te dije Leighton Te dijo Leighton Por eso digo Está muy cerca Está muy cerca De perder Pero Michi Te sabía Todavía no es la tuya Eso es el chiste Yo te quiero ayudar Este es como el pasapalabra Saben las que están del frente Toby Vega A ver Pero sáquenle eso Pero para Manuel Yo escucho también lo que le dicen Así que Toby Vega ¿Quién centró en el tercer gol de Cristian Palacios a Colo-Colo? A Julián Mejía B Misael Dávila El que es con B corta C Carlos Palacio o D Mario Sandoval A Mejía B Dávila C Palacios D Sandoval Cuando quiera B B Misael Dávila No Carlos Palacio Yo lo voy a quitar un punto a usted Vamos a ver B que no era No No era Misael Dávila Tampoco era Carlos Palacio Iba a decirla Pero si yo opino después de de lo que él habla Pero según el VAR eso es penal Sí Así que Sí Tenga cuidado Vichy Su última oportunidad de sumar Salí tantas veces campeón y ya me aburre La pregunta es la siguiente El cabezazo de qué Calerano pegó en el palo en la jugada del 3-0 ante Wanderers A Leyva B Castellani C García D Stefanelli Tengo cuatro dudas ¿Sí? Comodín Comodín Tres comodines No, fue García Usted dice Fue García García El central Buen central Gran central Jugaba un ataque con el equipo ganando 2 a 0 Usted dice Sí, porque él se manda al ataque ¿Sí? Vamos a ver Leyva Fue Leyva Sí, ahora me acuerdo Sí, que incluso ni festejó el gol Se agarró la cabeza como diciendo ¿Qué gol me perdí? Lo hizo Viltz Bien En este momento en el grupo de WhatsApp estoy mandando la oportunidad a Aldo Rómulo Aldo Si estás escuchando por empatar en el último lugar Esta es tu pregunta Está en el cine el gordo No, es solo No todavía Está viendo Tiburón 4 ¿A qué jugador de Palestino enganchó Richard Paredes en el primer gol de Chupetn? Mandé el el audio Ah, de ver a la opción Sí, pero él no puede porque se puede fijar en internet A, Sergio Felipe B, Esteban Carvajal C, Agustín Farías de Enzo Guerrero Responde o no responde ¿Cuánto rato le damos? Dos horas Vamos a la tanda Dice que quiere Si tiene un audio de WhatsApp con la respuesta correcta empata en el último lugar Aldo Rómulo Chapacase Si no le descontamos puntos por no estar atento al WhatsApp Vamos a volver Se me cayó el lápiz Y acá está Bien Aldo Rómulo contestó o no contestó Vamos a ver No No Está viendo los Simpsons Perdió la oportunidad Entonces la tabla de posiciones queda de la siguiente Le podemos Le podemos descontar un punto por no estar atento al programa, ¿no? Esta es su vida libre Está viendo los Simpsons Yo cuando es libre los miro y en más comento Sí Después quiero un segundo porque voy a acordar la antigua Copa Libertadores ¿Qué pasa? Que la antigua Copa Usted es muy joven pero se sabía el ganador a mitad del campeonato ¿Ya? Por muchas cosas Entonces yo quiero recordar aquellos tiempos y entregar el premio de este quiz al que va a ser ganador ¿Del quiz? Sí Campeón, campeón, campeón hay uno solo Oiga, pero espérese pásenme para acá esa medalla ¿La medalla? Si usted llega a correr no el Maratón de Santiago sino que 10 kilómetros ¿Cómo dice esto? La medalla para juvenal 10 kilómetros el Maratón de Santiago no sé qué yo lo corro arrodillado Yo hice el Maratón de Santiago ¿Sí? Yo hice en auto el otro día Hiciste el recorrido Y el más largo Me fui con todo El 42 2019 Bueno Toma Claro que los 10K no pasan por todas estas comunas pero bueno Está bien ¿Cuál es 10 kilómetros? Usted tampoco confía en las medallas No, pero 10 kilómetros no es un Maratón Maratón en el 42 No, sí A ver, a ver aquí está Aldo Cuidado vamos a escuchar el audio No se escucha ¿A Felipe? ¿A quién le estoy soplando? No, no, no A ver, ahí está No, es para él es la respuesta ¿A quién le estoy soplando? A ver, aquí va A Felipe A Felipe A ver, vamos a ver ¿Jogamos todavía? ¿Alcanzamos? ¿A quién le estoy soplando? No, a nadie Aldo Aquí el jugador de Palestino enganchó Richard Paredes en el primer gol de Chupete A A Sergio Felipe B Esteban Carvajal C Agustín Faría Zodí Enzo Guerrero Dijo A Sergio Felipe Vamos a ver Porque pensaba que estaba soplando la tira chueca ¿Sabes qué? Le diste todas las posibilidades y no acertó descontarle un punto Sí No, hay que descontarle cinco sándwiches que vienes a venir a comer Por lo menos en favor de él Sí, sabemos que no, Julio Así que la próxima semana tendrá una oportunidad Le voy a tener que mandar un audio Oye Te equivocaste Era Era Enzo Guerrero Así que Perdiste tu oportunidad Pero te daremos otra Lo juro Estaba escribiendo Muñoz ¿Por qué no tiene la posibilidad que tiene Aldo? La producción tendrá que Yo soy el que conduce No el que pone las reglas Y yo encuentro el colmo que le doy una copa a Vega Cuando me No, voy a ser Péguela ahí ¿Se acuerdan cuando teníamos Poxy Paul? Sí Hay que pegarla ahí Poxy Paul Hay que pegarla ahí porque seguro que gana este güey Sí ¿Qué tiene? La mesa ¿Cómo te parece que es Toby? La mesa Es como Amaderada Amaderada La base de la copa también La copita de Bishue ¿Y tiene su tierra la copita? Sí No la limpian Tiene su baño Bien Tiene lo que te falta Marcelo Muñoz está reclamando mucho Así que cuidado que no haya perder puntos por reclamar por Whatsapp Marín Marín dice que tiene lo que le falta Señoras Cuando son las 20 con 58 nos despedimos Ha sido un placer acompañarlos toda esta semana Nos reencontramos el lunes a las 19 en Todos Somos Técnicos Chao Que tengan un gran fin de semana Pórtense muy bien Dice que tiene lo que te falta a vos